Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que ordenará una investigación por el video que muestra a terroristas palestinos lanzando cohetes desde una escuela en la franja de Gaza, establecimiento que es administrado por las mismas Naciones Unidas. La portavoz de la ONU dijo que este tipo de incidentes ponen en riesgo las inmunidades especiales de la Organización Internacional en zonas de conflicto. Estados Unidos e Israel condujeron una rueda de diálogo estratégico liderada por el subsecretario de Estado, Nicholas Burns, y el vicepremier y ministro de transporte israelí, Yaúl Mofaz. Los equipos norteamericanos e israelíes discutieron la influencia que está teniendo Irán en la región y los esfuerzos diplomáticos que se están realizando para evitar que Irán acceda a las armas nucleares. Crecen las preocupaciones en Israel por la posibilidad de que los países europeos reduzcan el presupuesto que destinan a las tropas internacionales de UNIFIR al sur de Líbano. Estas fueron ampliadas de 2.000 a 13.000 como resultado de la Segunda Guerra de Líbano entre Israel y Hezbollah. El ministro de Infraestructura y dirigente del Partido Laborista, Benjamín Beneliezer, dijo el jueves en una entrevista radial que la desconexión de Gaza fue un error. Según Beneliezer, una movida como la retirada de tropas y colonias de Gaza solo puede ser exitosa cuando se traspasa el mando a manos responsables con garantías basadas en acuerdos internacionales. El general Eliezer Shkedi, titular de la Fuerza Aérea Israelí, dijo el jueves en una conferencia sobre terrorismo y democracia que los pilotos israelíes hacen todo lo posible para no herir a civiles. Nunca ordenaría a los pilotos que hicieran blanco en una zona en donde hay civiles, dijo el oficial, para responder a las críticas respecto al aumento de víctimas civiles en las operaciones en Gaza. Apoy el Tel Aviv cayó ante el Tottenham de Gran Bretaña por 2 a 0 en el estadio Bloomfield de Tel Aviv el jueves por la noche en el marco de la Copa UEFA. Apoy el perdió los dos partidos disputados en lo que va del torneo. Y en nuestras notas, corrimos en Ashdod los 10 kilómetros del campeonato israelí y dialogamos con los protagonistas. Además, el escritor David Grossman evitó saludar al premier Olmert en la entrega de un premio por su obra lideraria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!